¿Cuáles son las oportunidades reales que existen? ¿Cuáles son las oportunidades que existen? ¿Estás ahí, a la mano, sobre la mesa? ¿Cuál es la situación actual desde tu punto de vista? En realidad hay varias opciones en términos de oportunidades, en el corto plazo y en el mediano. Yo diría que en el corto, desde el punto de vista de lo que hoy día se trabaja con la red de fomento Antofagasta, por ejemplo, ya salió el concurso Semilla Emprende para jóvenes y el Semilla, no es cierto, para sectores priorizados. Son básicamente, están destinados a aquellas personas, en caso de jóvenes de 18 y 19 años, que no tengan ni su actividad en primera categoría y que tengan una idea relacionada con el tema productivo, al igual que el capital Semilla, el sector priorizado, también son 3 millones y medio, donde se financia hasta el 85%. Estas son oportunidades que son para aquellos que tienen la idea y que quieren desarrollarla, hasta ese monto. Tienen cofinanciamiento, sin duda, y si uno quiere ver más detalles, hay que meterse a www.triprodb.com.atofagasta.cl O llamar al 600-979-0000. Mucho cero. Bueno, esto es para los que tienen la inquietud de emprender, pero ¿hasta dónde te permite financiar? ¿O qué te permite hacer el proyecto? Solamente el planteamiento de la idea, llegas hasta la etapa del desarrollo del modelo del negocio, te permite llegar hasta incluso implementar tu idea de negocio, ¿hasta dónde llégala? Mira, cuando uno parte, normalmente 3 millones y medio, con un financiamiento de 15%, te ayuda bastante. Yo, por lo menos, cuando uno piensa que hay proyectos de 500, 300 mil pesos, 3 millones y medio son bastante interesantes. Te permite casi 2 millones de pesos destinarlo a inversión y 1.5 millones para acompañarlo en la asesoría, lo que es bastante bien para partir, digamos, para partir. Y ahí uno va viendo cómo se va avanzando. Recuerda que todos estos fondos son de impulso muchas veces. Y ahí lo interesante es la priorización, encuentro yo, que es una temática que es para jóvenes, por ejemplo. Una cosa muy, muy interesante. Y aquí, ¿cuál es el mensaje? Si yo sé que hoy día tengo una red de fomento regional, como el fomento Antofagasta, ¿no es cierto? Y yo puedo destinar, ¿no es cierto?, parte de mi tiempo e ir monitoreando. Por ejemplo, esto hay mucha información que yo estoy seguro que, a pesar que salió ya en el diario, mucha gente no lo sabe. Entonces, una de las cosas que uno siempre dice al empresario, usted tiene que estar pendiente de lo que pasa en su entorno, como esa es toda la oportunidad. Y también, en ese mismo sentido, se abrió el CRECE, el Fondo de Desarrollo Empresarial, que tiene dos líneas, una para mujeres y otra multisectorial, o sea, distintos sectores como turismo, energía renovable, sector agropecuario. Y estos son hasta 6 millones de pesos, donde se financia hasta un monto de 80%. Este financiamiento del 80%, el 20% del delta, tiene que salir del consejo, es un aporte del empresario, del emprendedor. Claro, porque tienes que pensar en términos de inversión, que el 20% nace de ti, y lo que no se financia, obviamente, se entiende, el IVA, ¿no es cierto?, porque es el neto. Por lo tanto, ahí tú tienes que, lo recuperas, pero siempre en esa de caja con respecto a eso. Y ahí tú tienes hasta 4 millones y medio aproximadamente para inversión directa y 1.000 y medio para el acompañamiento de asesoría. Entonces, claro, sin duda, en corto tiempo cuesta explicar una breña completa, pero la idea es que la gente, o insisto, se meta a www.fomentonstafagasta.cl y ahí puedas ver, y ver las bases y ver si efectivamente calza con lo que uno quiere hacer. Y si alguna cosa tiene sentido, otras invitaciones que puedan, efectivamente postular. Por lo tanto, esa oportunidad está, en el primer caso, el capital semilla está el 18 de octubre y en el segundo caso crece hasta el 21 de octubre. Y yo creo que es una muy buena oportunidad, digamos. Hay tiempo entonces para revisar las bases en www.fomentonstafagasta.cl y ver si tu proyecto encaja, tu idea de negocio, encaja dentro de la base de lo que se está requiriendo y si lo que se está ofertando dentro del portal es lo que uno tiene pensado como idea de negocio. ¿Cuáles son las áreas en las cuales se va a trabajar este fondo? Dependiendo de lo que sea, por ejemplo, el que es multisectorial tiene distintas temáticas, turismo, agropecuario, regiones renovables. En el caso de jóvenes está dirigido principalmente multisectorial. Lo importante es que sean jóvenes de 18 y 19 años, en el caso de semillas. ¿18 y 19 años? Perdón, 29 años. 18 y 29 años, disculpa. Y ahí la idea es que este grupo etario se incentive al tema del fomento y exista un fondo especial. Yo creo que es muy bueno que la red Fomento Antofagasta, a mí en el regional, ha decidido ampliar a este grupo porque permite también destinar recursos específicos a una área específica, como son los jóvenes que muchas veces tienen una idea muy buena y que les permite, de alguna manera, concursar en un grupo etario bastante definido. De aquí el mensaje para nosotros como centro de negocio es para los empresarios y emprendedores es que estén siempre atentos a qué pasa en su entorno. Porque a veces nos pasa que nos dicen, oye, que no lo sabía, nunca me enteré. Y de verdad que, más allá de postular y saber, es que estar pendiente de esto y de otras cosas que ocurren. Por ejemplo, ahora viene una visita de empresarios chilenos hacia el marco de Cicursura Salta, entre el 5, 6, 7 y 8, donde van a enrollar de negocios para las temáticas minería, agronegocios, ¿no es cierto?, alimentarios y turismo, donde también varios empresarios pueden postular. De hecho, nos comentaban que va a haber transporte para poder llevar empresarios de la zona hacia Salta y poder, que ellos puedan tener intercambio con otros negocios. Por lo tanto, también nos permite ir mirando. Porque a veces, de alguna manera, nos pasa que sentimos que los negocios llegan hasta la cordillera, digamos. Y también uno puede mirar, oye, yo puedo crecer también en buscar socios, desde aquí Chile, Argentina, o por ejemplo, se hablaba, ¿por qué no van a una red donde la gente que va a Salta pueda hacer circuitos acá y desarrollar nuevos productos? Por ejemplo, Chuchuc, que era un tema que siempre nosotros hemos sabido, pero ahora se está explotando y pasa a ser un punto muy interesante. Y también no hay que olvidar que en mayo, por último año, viene la Exponor. Claro, por supuesto. Bueno, como cada año. José, para, bueno, está claro que hay que revisar la base en el sitio de internet, pero ustedes como Centro de Desarrollo de Negocios, ¿también van a prestar asesoría con respecto a las postulaciones para estos fondos? Nosotros, en general, lo que hacemos con las empresas que asesoramos es, si dentro del proceso de asesoría determinamos que es necesario algún tipo de financiamiento, sea este u otro, apoyamos al empresario para que él sea capaz de realizar el formulario, a las empresas que nosotros trabajamos. Lo que nosotros no hacemos es que alguien llegue acá y nos diga, yo quiero postular, y solo postular. Ustedes no postulan por la gente. No, no postulamos por la gente. Lo que hacemos nosotros es entrenar a nuestro empresario en planes de negocio, ideas de negocio, técnicas de proyección de venta. Entonces, cuando llegue esto, él diga y decida, mira, me interesa, y él postule. Porque nosotros buscamos transferir capacidades. Eso es lo que buscamos. Hagamos un resumen, entonces, porque ya se nos está yendo el tiempo. Los fondos disponibles en este momento son Semilla, para jóvenes de 18 y 29 años, y también Semilla multisectorial, ¿no es cierto? Y ahí ha plazo hasta el 18 de octubre. Y el segundo es el CRECE, que tiene una línea especial para mujeres, específicamente para mujeres, multisectorial. Y otro que es multisectorial, abierto a todos. Y todos, ¿no es cierto?, su base, su alineamiento, están en la página www.fomentantofagasta.es. José, muchas gracias por este interesante dato. Seguramente va a haber mucho televidente que va a estar interesado en conocer un poco más de estas postulaciones. Claro, gracias Mario. Nos vemos el próximo jueves. Así es. Bien, le invitamos ahora a una breve pausa comercial y continuamos con la revisión informativa. ¡Gracias!